Música Soy el padre Antonio Briseño Hernández El 2 de julio cumplí 30 años de sacerdote Y ahorita estoy en una etapa, pues un poquito de pausa Tengo problemas de insuficiencia renal Y gracias a Dios estoy muy recuperado, muy bien Me siento bien y ahorita ya he estado comenzando a dar diario misa Aquí en la parroquia de la Samada Santísima de Monte Carmelo Tengo tres años aquí en esa parroquia Estoy de vicario adscrito Y pues ya he estado en otras parroquias Anteriormente estaba en la parroquia de San Marcos Duré dos años de párroco Anteriormente en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús En San José del Alto Y duré ahí siete años y medio Estuve cinco años y medio en la parroquia de la Samada Santísima de Los Ángeles Ahí de párroco Cuatro años en San José de Pinos Ahí una parroquia rural muy bonita, el ambiente Duré un año en San Miguel Arcángel de Vicario Dos años y medio en la parroquia de San Pedro, Piedra Guardia, San Manuel Doblado Dos años y medio en San Felipe de Torres Mochas Y dos años, mis primeros dos años en la parroquia Purísima de Cuesillo Y así y ahora estamos aquí Y gracias a Dios sirviéndolo en lo que podemos Voy a ponerle una pregunta negativa que me hicieron Una vez, digo negativa en el aspecto de lo contrario Si usted no fuera que sacerdote, ¿qué fuera? Digo, no sé Yo me sueño, siempre soñé ser sacerdote Para mí ha sido lo más grande de mi vida Después del bautismo como cristiano Ese sacerdote ha sido grandioso De hecho, no me canso de darle gracias a Dios Por haberme elegido Precisamente pensando en lo que podrían preguntarme La mañana recordaba Cuando platicaba una vez con un padre En paz descanse Un insinuario del Espíritu Santo Me preguntaba Tú, ¿por qué quieres ser sacerdote? Y pues no sé, el Señor, siento que me llama Y pues yo tuve ciertas cuestiones Ahí estoy en el seminario Posponiendo mis ministerios Y me dice No te preocupes, si Dios quiere vas a ser sacerdote Y precisamente pensaba en eso Señor, tú quisiste que fueras sacerdote Eso no cabe duda ¿Y quieres todavía que esté aquí? Y creo que sí Para mí ha sido lo más grande Lo más grandioso que he pasado en mi vida Es ser sacerdote Sí El contacto con la gente Es esencial Porque un sacerdote sin el servicio A la gente Pues no, no sirve Porque la gente Cuando va a buscarlo A uno como sacerdote Para lo que sea A veces para confesiones O para alguna orientación en su persona O dirección espiritual Creo que uno sale más edificado con ellas Porque hay gente Además muy limpias Muy puras Muy entregadas a Dios Que buscan con sinceridad a Dios Y es una de las cosas principales Que uno le A menos a mí personalmente Me motiva El trato con la gente El estar con ellos Y de hecho Yo fui muy afectivo con ellos Con la gente En San Marcos Llegaba y yo tenía la costumbre De darle abrazo a los niños Y en una ocasión Una señora ya muy mayor Me dice ¿Y por qué no más abraza a los niños? ¿Por qué a mí no? Y ya Le abracé a ella Y ahí Las demás señoras También dijeron lo mismo ¿Qué pasó? Después de agarrar la costumbre De darle abrazo a todos Y como que Sentía mucha familiaridad Mucho cariño Sentía yo Parte de ellos Y ellos parte de mí Y eso a mí me ayudó muchísimo Y me preguntaron una vez Si alguna vez me he sentido solo Y dije No, en realidad no Y eso ha sido por eso Porque yo me siento de la gente Y la gente siento que es de mí Somos como uno mismo Y así ha sido Mi experiencia con la gente Mi trato con la gente Eso ha sido De Familiaridad Hermandad De un Yo lo siento A pesar de que son algunos mayores Yo lo siento como hijos Y ellos aún no sí lo ven A mí menos a mí me veían como padre Y sí decía una señora Ya cuando me venía Dice Ya se va mi padre ¿Ahora qué voy a hacer? Pues ahora agárrese de otro padre Porque Esos somos los azarotes Por eso nos dicen padre Que somos padres espirituales Sí Yo pensaba acerca del problema Cuando cerraron los templos A mí me da mucha tristeza Porque La gente La gente Buscaba Me buscaba a mí Ya sea por teléfono Medios electrónicos Y Que querían confesiones Y estaba la gente Muy necesitada Así como diciendo Auxilio Nos estábamos ahogando Y más con la necesidad De pedirle a Dios Pedirle por Pues el temor De que les pasara algo Y todavía Y todavía muchas personas Padre El señor El señor El señor Nos dijo Cuídense Cuídense Tengan sus Sus distancias Con la gente Y yo por mi Situación Insuficiencia renal Pues el médico Me decía Que no tuviera trato Con la gente Y de hecho Pues el año pasado Pues ya Caí de Medio COVID Y gracias a Dios Salí Aunque ya me estaba Ya me estaba Llamando el señor Que me dijo Todavía no Espérate Pero sí Yo lo llevé A la gente Con mucha hambre De Dios Ahora que se ha abierto El templo Todavía no es Al cien Porque mucha gente Todavía tiene temor Pero sí Ha habido un poquito Más de búsqueda Búsqueda de Dios Diario Diario Han pedido Confesiones Aunque se les pone Un día Sin embargo La gente va después Y pues yo Con mucho gusto Así Con cierta distancia Por cierta distancia Sí Los atiendo Y los confieso Pero sí veo La gente Muy necesitada De Dios Y Pues de alguna manera Lo positivo De esta De esta pandemia Ha sido que la gente Siente la necesidad De Dios Y Y más Con los templos cerrados No llevan a quien acudir Se sentían desamparados Así yo los experimenté Así los Pues la comunicación Que me hacían las gentes Sí 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 Ya De hecho Un día Fui a buscar Un padre Ya mayor En confesión Y Y Y sí Se ponen En cierta distancia Ponen Un plástico De por medio Y pues sí Es con eso Que todavía está No se Puede bajar la guardia Necesitamos todavía Estar alertas De esto Porque no se termina Pero sí La gente Ya está Un poquito Poco Un poquito No No estamos Al cien Como antes Todavía no hay Y lo que me decía De Catedral Que está buscando mucho La confesión Es al ser por eso Porque algunos templos Todavía no Está al cien por ciento Pues yo les invito A que pidan mucho Por los sacerdotes Nosotros los sacerdotes Somos Se puede decir La niña de los ojos De Jesucristo En nuestro Señor Y precisamente Somos muy atacados Por el enemigo Porque La iglesia Si nosotros No sería iglesia No habría iglesia Jesús quiso fundar La iglesia Por medio de los apóstoles Y los sacerdotes Pero Esencialmente Necesitamos El pueblo de Dios Un sacerdote Sin pueblo No sirve Así como Lo veía El santo cura de Ars Él veía Que ser Uno mismo Y Y pues ya Pidiendo ustedes Por nosotros Vamos a ser santos Porque Estamos llamados Todos a la santidad Pero Los sacerdotes Debemos ir por delante Porque la gente Todo lo que hacemos Todo lo que decimos Nos miran Y Y pues de alguna manera Pues debemos Ir dando ejemplo Y es lo más difícil Porque es fácil Hablar Pero lo más difícil Es vivir Y pidan por nosotros Pidan por los seminaristas Yo siempre Todos los días pido Por los seminaristas Para que el Señor Los enamore Enamóralos Señor Para que Por amor a ti Sean capaces de todo Porque Puede ser mucha ilusión O Querer un estatus Cada quien buscaría Diferente cosa Pero no Enamorarse de Jesús Para dar a la gente Y mi satisfacción Ha sido siempre Que yo doy a Jesús Eso es lo más grande El sacerdote El sacerdote da Jesús A los demás En los sacramentos Sobre todo En la Eucaristía Pidan por nosotros Y yo estoy Pidiendo siempre Por ustedes ¡Gracias!